La Policía de Parker También comentó que fue secuestrado por un hombre blanco cuando caminaba hacia un supermercado. La llamada después se cortó. La Policía de Denver también recibió una llamada similar. El FBI ya fue notificado, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia de un niño desaparecido. Si usted tiene información sobre este caso, llame al 911 o al 303-841-9800 de la Policía de Parker.